Cielo, ya despegame los pies del suelo Hazme levitar por un momento En lo que te dejo dando vueltas por mi cuerpo Siento que me explota cada pensamiento Que mi corazón no lleva expuesto Que te hundas si soy yo quien tiene el agua al cuello Drive me crazy, suavemente Desordename Got me sweating, todo hierve Take me, till you make me wanna go like Hey, hey, hey Bésame, mórdeme la boca Tócame, quítame la ropa Báilame, al ritmo de tus olas Y subele el volumen a las ganas que provocas Rompeme, el miedo y las ideas Háblame, tanto eri como puedas Tómame, inventa lo que quieras Hazte mi fiel Una leyenda Fuego, que acabó volviéndose un incendio Y no importa lo que pase luego Tengo imágenes para mis sueños más violentos Drive me crazy, suavemente Desordename, desordename Desordename Got me sweating, todo hierve Take me, till you make me wanna go like Hey, hey, hey Bésame, bórdeme la boca, tócame, quítame la ropa Báilame al ritmo de tus horas y súbele el volumen a las ganas que provocas Rompeme el miedo y las ideas, háblame, tanto eri como puedas Tómame, inventa lo que quieras, hazte mi fiel a la llanta Le ponemos fuego, 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 le damos el amor, le damos el amor Le ponemos fuego, 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 le damos el amor, le damos el amor Si te sigo hasta tu casa me meto por la ventana, uh, me meto por la ventana Le damos todas las noches, desayunamos en la cama, uh, buenísimo de mañana Necesitamos todo el hambre pa' que no queden las ganas, gana, gana Y como dice Becky G, acabamos sin pijama, jajaja Drive me crazy, suavemente, desordéname Bésame, cuérdeme la boca, tócame, quítame la ropa Báilame al ritmo de tus horas y súbele el volumen a las ganas que provocas Rompeme el miedo y las ideas, háblame, tanto eri como puedas Tómame, inventa lo que quieras, hazte vivir, una leyenda Le ponemos fuego, 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 la movilidad Le ponemos fuego, 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 el volumen a las ganas que provocas Le ponemos fuego, 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 la movilidad Tienes que se ponemos fuego, fuego, ha de vivir, una leyenda ¡Suscríbete al canal!